Escuchen la realidad de lo que este sujeto piensa sobre esta misma agrupación. Si para hacerle corridos al chapo le tienen que pedir permiso, para hacerle los corridos al chapo se le tenía que pedir permiso. ¿Y si tiene fama? ¿Para qué están agarrando de uno? ¿Y si tiene fama ya para que se agarran de una? ¿Para que le hacen corridos a uno? ¿Quién se los pidió? ¿Quién se los pidió? ¡Nadie! ¿Hasta que hablas Wambali? Ahí está dentro del corají va. Entonces que si es que no salen nomás. Uno ni les pide corridos ¿Para qué están almacenando sus corridos? ¿Me entiendes? Háganselo a ellos, compónganselo ustedes mismos. No se metan en las vidas de otra gente. Aunque el corrido esté chido y hable bonito a mí, no me importa. Yo si quisiera corridos los mando a hacer. Yo no ocupo esas cosas. No me gustan. Así que la agrupación lanzó este pequeño fragmento donde con tono sarcástico agradeció la supuesta fama que les estaba buscando dar este chaparrín. Día de tu papá. Ahí está la Ignacia de Santa de la Vé. Vamos a darles fama y saludo. Bueno ellos ya tienen su fama. No, pero hay que mostrar el nombre de ellos también. Es un grupo también que se merece respeto. La Ignacia de Santa de la Ibiza. Ignacia de Santa de la Ibiza. El Caminante. Soy un pobre caminante. Soy un pobre caminante. ¡Gracias!